Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera mesa del día 2 de este noveno congreso de bioética. El día de hoy vamos a tener una mesa bastante interesante, bastante ad hoc, ¿no? Sobre ética, la robótica y ética de neurotecnologías y neuroderechos. Y yo, como coordinador de Ciencias Sociales Humanas, de Oficina UNESCO en México, estoy muy feliz que podemos estar el día de hoy con Diego Fonte como moderador, quien le voy a dar la palabra después, pero también con nuestros expertos, panelistas, Marcelo Gorga, por parte del miembro de la red bioética de UNESCO, pero también con Darleida Lagnol, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, y también con Roberto Adorno, profesor asociado de bioética y derecho biomédico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Surrey. Yo me disculpo de antemano porque yo iba a ser su moderador, pero por un último compromiso voy a tener que salir después de esta introducción, pero agradezco mucho a Diego que ha aceptado de tomar ese papel, ¿no? Pero no quería irme sin comentarles a todos aquí presentes, pero también a todos quienes nos escuchan, que justo en este momento estamos en la conferencia general de UNESCO, donde como ustedes saben, pues se reúnen los 194 estados miembros de la UNESCO, y justo el día de ayer recibimos oficialmente el mandato para crear o para trabajar en un instrumento internacional con respecto a la ética y las neurotecnologías, ¿no? Como ustedes saben, la UNESCO ha estado trabajando este tema desde varios años. En 2021 hubo también el reporte del IBC Comité, del Comité Intergubernamental de Bioética, ¿no?, sobre la ética y de los neuroderechos, las neurotecnologías. El verano pasado hubo también la conferencia internacional sobre este tema, entonces para nosotros era muy importante de trabajar, de seguir trabajando, pero también recibir por parte de los estados miembros ese mandato para trabajar los próximos dos años en un instrumento internacional, ¿no? Como ustedes saben, ya tenemos la recomendación de ética sobre la inteligencia artificial, ¿no?, que gracias a un grupo de expertos y gracias también a los insumos de los estados miembros, en 2021 fue aprobada esa recomendación y esperamos que podamos seguir con este mismo proceso. Entonces, esta mesa viene muy a tiempo. Hemos trabajado, por ejemplo, con Roberto desde varios años. Hubo también ese paper sobre la situación y el contexto de los neuroderechos en América Latina, y es muy importante que también nuestra región de América Latina y el Caribe, pues, esté muy presente justamente en las conversiones globales, mundiales, sobre el tema de la ética y las neurotecnologías. Así que yo les agradezco por su tiempo, por las conversaciones fructíferas que se van a generar, y claramente a ti también, Diego, por tu disponibilidad y tu interés de moderar esta mesa tan importante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Dorian. Bueno, también yo les doy la bienvenida a todos, todas quienes hoy nos acompañan. Vamos a leer brevemente un muy, muy escueto currículum de cada uno de nuestros expositores, para luego darles la palabra. En primer lugar, les presento a Darley Dal Agnol, no sé si se pronuncia GN como en italiano, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, ha publicado varios artículos y libros sobre ética, destacando más recientemente el texto Bioética, Biodireito y Biopolítica, reflexiones filosóficas sobre una pandemia de Florianópolis, en 2023. Es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina e investigador de la Comisión de Pesquisa de Brasil. Marcelo Gorga es médico, neuropediatra, licenciado en filosofía, doctorando en ciencias humanas, coordinador del programa de neuroética y la Cátedra Abierta de Bioética, Neuroética y Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Profesor de las Universidades Nacionales de Urlingham, La Matanza, del Oeste, 3 de febrero, y del Colegio Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Es miembro de la Red Bioética UNESCO. Roberto Andorno, finalmente, es profesor asociado de Bioética y Derecho Biomédico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zürich, en Suiza, e investigador en el Instituto de Ética Biomédica de la misma universidad. Fue miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Lo que vamos a hacer, de ahora en más, es, cada expositor va a tener unos 20 minutos, un poquito más, para exponer. Luego, ustedes, quienes nos están viendo, podrán ir haciendo sus preguntas en el chat de la transmisión por YouTube, y cuando terminamos, haremos allí un intercambio a partir de esas preguntas. Si les parece, mantenemos el orden que mencioné, y así que le doy la palabra a Darley. Sí, hola, buenos días, muchas gracias. A medida que nosotros, los seres humanos, encontramos muchas formas de mejorar nuestras capacidades físicas, intelectuales, emocionales y de otro tipo, y como resultado, las condiciones sanitarias mejoran y nuestra esperanza de vida se expande, el cuidado de las personas mayores, también se vuelve más desafiante y complejo. Es posible que pospugamos el envejecimiento, pero quizás no para siempre, y en algún momento será necesario un cuidado más serio. Ahora, cifras recientes muestran que el número de cuidadores longevos ha aumentado en la última década. La mitad de los cuidadores trabajan mucho. La mayoría está comprometiendo su propio bienestar, demostrando que debemos afrontar el problema de otra manera para evitar agravarlo. Estas personas deben ser atendidas y no ser ellas quienes cuiden. El envejecimiento de la población supone mayores cargas para el sistema de atención sanitaria, lo que plantea muchas cuestiones sobre la equidad y la justicia de la distribución de los recursos. En países como Japón, con 25% de la población mayor de 65 años, el cuidado se está convirtiendo incluso en un problema social, y algunas empresas están recorriendo a los robots. Pero antes de discutir si los robots pueden brindar atención, cuidar, es necesario preguntar, ¿qué implica realmente cuidar a las personas vulnerables? Por un modelo de cuidado respetuoso. Esta es mi principal contribución. Partiendo de algunas análisis conceptuales de cuidado y también de respeto, y considerando en particular la caracterización metaética de las razones para actuar baseadas en cuidado y el respeto, preguntémonos bajo qué condiciones necesarias y suficientes, Dubya sabe cómo cuidar de Ye respetuosamente. Este parece ser el caso sí y solo sí. Uno, W simpatiza con Ye y reconece como persona. Dos, el beneficiar de Ye necesita atención. Ye tiene derecho a ser asistida en un sistema de salud justo. Tres, W cumple sus obligaciones en relación de Ye, beneficiándolo a Yela misma. Una vez que se cumplen estas condiciones, tenemos lo que podría llamarse cuidado respetuoso, un aumento en el bienestar de la persona como algo bueno para ella. Notemos que hay presencia de sentimentos morales, simpatía, pero también actitud de reconocimiento de la personalidad. Persona aquí se entiende como un agente que tiene derechos, obligaciones justificables. Además, se identifica claramente el objeto de la atención, es decir, el bienestar del paciente. También es claro que el derecho a la asistencia genera obligaciones de cuidado para los profesionales de la salud. Y finalmente, que existe una actitud valorativa intrínseca por la parte del paciente que se beneficia porque es bueno para ella. Esta última condición revela que el cuidado, especialmente el cuidado respetuoso, es una actitud eminentemente moral. Si se adopta este modelo, se evitará tanto el paternalismo como la indiferencia, proporcionando una atención respetuosa. Se volverá a este punto en la siguiente sección. Dado que el cuidado y el respeto son dos caras de la misma moneda, también podemos, utilizando los mismos elementos, presentar un análisis del concepto de respeto cuidadoso. Pero no lo haré aquí. Volvamos ahora a la pregunta. ¿Pueden importarle a los robots? La respuesta es aparentemente positiva. Pepper, un robot con corazón, se vendió para cuidar ancianos y niños. Wakamaru, un robot compañero, fuera diseñado para cohabitar con humanos. Paro, una foca robótica cubierta de piel, puede ser utilizada con fines terapéuticos. Hay muchos robots para monitorear, entregar mensajes y recordar medicamentos. Hay otros dispositivos para ayudar con el problema del cuidado de las personas mayores. La nanotecnología es otra área donde se están desarrollando robots para el uso médico, ya sea para la administración más eficaz de medicamentos o para el uso de nanopartículas con efectos terapéuticos. En Japón y en Europa continental, se están realizando pruebas experimentales con algunos robots como cuidadores. El desarrollo de la inteligencia artificial, ya, ayudará a la construcción de robots asistenciales. Pero, ¿son los robots la mejor solución para el cuidado de las personas mayores? ¿La atención robótica es realmente cuidado repleto? ¿Que los robots pueden realizar esta actividad depende en parte de lo que lo entendemos por cuidar y, en consecuencia, de cómo los diseñamos y programamos? Quizá la cuestión ética más importante es que teoría moral o que teoría ética debería incorporarse a la programación de un robot. En Robot Caregivers, Jason y Pearson analizan la cuestión de los robots como cuidadores que asumen un enfoque de capacidades baseadas en el florecimiento humano. Sin embargo, ¿los robots cuidadores tendrán solo capacidades técnicas o estarán diseñados para tener sentimientos como simpatía o empatía para responder mejor a las necesidades básicas de los clientes? ¿Deberían poder deliberar y tomar decisiones con algún grado de autonomía o conciencia? ¿Deberían ser capaces de actuar de manera autónoma o simplemente seguir instrucciones cegamente? Si serán autónomos, ¿deberían considerarlos, deberíamos considerarlos personas? ¿No deberían, entonces, tener derechos civiles y no solo obligaciones? No podré abordar todas estas preguntas aquí, pero me gustaría discutir más a fondo cuál sería el mejor robot asistencial posible. Permítanme señalar otros usos que ya tenemos para los robots en la atención sanitaria y ámbitos relacionados. Desde aspiradoras como rumba, hasta máquinas que lavan pisos, planchan ropa y mueven objetos en una habitación a otra, los robots ciertamente pueden realizar la mayor parte del trabajo y los servicios para las personas mayores en el hogar, mejorando su calidad de vida y bienestar. Como vimos, los robots también están diseñados con fines terapéuticos, como reducir el estrés, estimular actividades cognitivas, entrenar la fisioterapia, etc., de los que las personas mayores pueden beneficiarse. Algunos robots pueden incluso realizar funciones de enfermeras, como tomar la presión arterial, etc. Cabe señalar que los robots ya se utilizan en otros ámbitos sanitarios, donde realizan, por ejemplo, cirurgías sofisticadas. Además, los robots pueden estar diseñados para acompañarnos, llevarnos a caminar, jugar al xadrez, etc. Un robot solidario puede estar siempre dispuesto a escucharnos. Es posible que él o Yela nunca nos engane. En el futuro puede que incluso sean el compañero ideal para algunos de nosotros. De todos modos, no hay duda que los robots solidarios, cuidadores, de manera respetuosa, pueden mejorar la cualidad de vida de todos, incluidos los sanciones vulnerables. Pero, de facto, ¿pueden los robots hoy cuidar respetuosamente? ¿Cómo diseñamos un robot de cuidado solitario y respetuoso se convierte, entonces, en una cuestión central para la ética de los robots? Para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, imaginemos una máquina, Person Automatik, para producir, pulsando algunos botones, dos tipos diferentes de robots cuidadores, un androide o un robot humanoide. La principal diferencia es que el androide está programado con conocimientos médicos de vanguardia. Tiene excelentes habilidades de cuidado, etcétera, pero siempre hace lo que cree que es mejor para ti. Por otro lado, un robot humanoide tiene los mismos conocimientos científicos y habilidades, las mismas expertices, pero es sensible y abierto a necesidades y deseos y respeta sus derechos, especialmente la privacidad y otras libertades básicas. En otras palabras, la diferencia está entre un simple robot de cuidado y un robot de cuidado respetuoso. ¿Cuál elegirías para cuidarte si fuera necesario? Yo preferiría un robot humanoide, respetuoso, pero reconozco que existen razones o circunstancias para que alguien tenga solo un androide como cuidador. Por ejemplo, si uno sofre una demencia grave, Alzheimer. Ahora, parece que estamos cada vez más cerca de crear un robot humanoide, así y no solo por la apariencia externa. Tony Prescott, profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad de Sheffield, informa sobre los avanços en la creación de un I.O. artificial. Consideremos, por ejemplo, los recientes intentos de crear una máquina consciente con diferente identidad. Un I.O. ecológico que se distinguiría de los demás y tendría un sentimiento de propiedad del cuerpo. Un I.O. interpersonal capaz de auto-reconhecimiento. Un I.O. temporalmente extendido, que tendría conciencia de un pasado y un futuro personal. Un I.O. conceptual, que tiene una historia de vida, metas personales, motivaciones y valores. Y un I.O. privado, una corriente de conciencia y una vida interior. Supongamos ahora que puedes usar la máquina Person-O-Matic y presionando otros botones puedes crear diferentes robots humanoides solidarios integrando tal o cual I.O. por ejemplo, un I.O. ecológico, pero no interpersonal, formando personalidades diversas. Hay muchas combinaciones posibles aquí. Hablando por mí, preferiría un robot de cuidado solidario con un I.O. interpersonal. No solo reuniría las condiciones para ser una persona, sino que también tendría sentimientos morales como empatía. Por otro lado, si mi análisis del cuidado respetuoso es correcto y suponiendo que un robot solidario es genuinamente capaz de experimentar sentimientos morales, un robot humanoide capaz de mostrar una preocupación comprensiva y respetuosa parece ser el mejor cuidador posible. ¿Deberían estos robots de cuidado ser tratados como personas? Parece claro que sí. En un futuro muy lejano, somos capaces de crear robots de cuidados solidarios como los descritos anteriormente. Ya no serían solo máquinas, es decir, uno automata, un esclavo, un serviente obediente. El mejor cuidador posible sería un robot humanoide capaz de cuidar y respetar verdaderamente las personas. Esto puede conducir a un apego emocional a los robots de cuidado y plantear varias otras cuestiones morales relacionadas con las interacciones entre humanos y robots. Por ejemplo, la reciprocidad de sentimientos, etc. Sin embargo, no veo nada malo en un mundo nuevo donde los seres naturales, los humanos y otros animales, sí, no humanos, y personas artificiales coexisten pacíficamente y copiaran entre sí para el beneficio mutuo. Quizás existan enormes diferencias. Por ejemplo, las personas artificiales serían prácticamente inmortales, mientras que los humanos no lo serían, incluso si un humano de 100 años parecería tener la edad de esa según nuestros estándares actuados. ¿Importaría moralmente esta diferencia entre personas artificiales inmortales y humanos mortales mejorados? No tengo una respuesta, pero una pregunta intrigante es si un robot así no querería convertirse en un ser completamente humano y experimentar la mortalidad. Esto también es muy singular. Observaciones finales. Para terminar este breve ensayo, como señalaron correctamente algunos especialistas en la ética de los robots, una de las principales preocupaciones sobre el cuidado de las personas mayores con robots es que pueden reemplazar el contacto humano con consecuencias negativas. Dada la etapa actual de lo desarrollo de la robótica, y la idea de un cuidado verdaderamente respetuoso, no debemos considerar a los robots como sustitutos de los cuidadores humanos. Por ejemplo, Wakamaru es un robot doméstico destinado para brindar compañía a las personas mayores. Puede conectarse a Internet y tiene reconocimiento de voz. Una función básica es recordarle al usuario que debe tomar medicamentos. Si alguien se cae, llama el 911. Por tanto, es muy limitado. Mientras reflexionamos sobre la creación de los mejores robots asistenciales posibles, podemos descubrir que ella es solo otro ser humano o una persona artificial muy parecida a nosotros. Una conclusión a la que podemos llegar, entonces, es que el tipo de cuidados que los robots pueden proporcionar actualmente es realmente limitado y que una persona verdaderamente solidaria, aunque sea artificial, tiene forma humana. Parece que un ser humano y quizás en el futuro una persona artificial sensata siempre debe estar al tanto de los cuidados que supervisan a los cuidadores robóticos. Quizás haya que esperar el desarrollo de la llamada superinteligencia para crear robots verdaderamente solidarios y respetuosos. La atención robótica que se brinda hoy en día es muy limitada y no es un buen substituto de la compañía humana. En consecuencia, los robots actuales pueden ayudar, pero no puede verse como la solución definitiva al problema de la exclusión social de las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, Darlene. Vamos entonces ahora a escuchar a Marcelo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Diego, y muchas gracias por la invitación. les hago un breve comentario antes de comenzar con la presentación propiamente dicha. Lo que voy a presentar tiene que ver con el uso de las neurotecnologías y tiene que ver con un enfoque que quiero compartir con ustedes que parte de una investigación que vengo desarrollando hace un tiempo con motivo de mi tesis de doctorado que dirige la doctora María Luisa Pfeiffer y el doctor Juan Carlos Tealdi en relación al análisis bioético y neuroético del uso de mejoradores cognitivos y de biomarcadores genéticos durante el neurodesarrollo niños, niñas y adolescentes. si bien es bastante específico el enfoque creo que varias de las cuestiones tratadas a partir de ese trabajo de investigación pueden servir para tomar o considerar el análisis del conjunto de las neurotecnologías fundamentalmente a partir de ciertas ideas que vengo trabajando en relación al uso de los mejoradores cognitivos ya que las neurotecnologías justamente uno de los efectos que pueden tener es el neuromejoramiento o el llamado neuromejoramiento. Bueno, en base a esta presentación general vamos a entrar más en detalle. Los mejoradores cognitivos se dice que pueden potenciar funciones cerebrales en individuos sanos al mismo tiempo que en individuos con determinados tipos de trastornos mentales y yo en este caso voy a hacer fundamentalmente referencia a los llamados trastornos del neurodesarrollo porque voy a hablar fundamentalmente de los niños, niñas y adolescentes. Pero me interesa el tema este de el uso de los mejoradores cognitivos en el caso de los individuos sanos. Los mejoradores cognitivos farmacológicos podrían ser considerados entonces neurotecnologías justamente por esta capacidad de intervenir sobre el desempeño un desempeño mental. Y voy a tomar como objeto de estudio un tipo de trastorno en particular que es el llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad ¿por qué? Bueno, porque se lo ha denominado internacionalmente se lo ha caracterizado como el trastorno neurológico de la conducta más frecuente en la infancia. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo se le asocia una dificultad con respecto a la definición de lo normal y lo patológico en esa condición de salud. Con lo cual estaríamos frente al uso de una neurotecnología en una condición de salud para la cual en muchas ocasiones se presentan dudas en relación a si sobre lo que se está interviniendo es una condición normal o es una condición patológica. De ahí que la hipótesis del trabajo que presento es la siguiente, la indicación de mejoradores cognitivos en cualquiera de sus formas, acá voy a hacer mayor hincapié en los farmacológicos, pero la neurotecnología hoy nos ofrece un abanico muy grande de posibilidades tecnológicas en niños, niñas y adolescentes, implica una adhesión implícita a una perspectiva moral en relación o inherente a la definición de lo normal y lo patológico durante el neurodesarrollo. Es decir, que la concepción de lo normal y lo patológico debería ser una noción, una concepción fundamental para tomar en cuenta al momento de aplicar las neurotecnologías y yo tomo acá el caso de las neurotecnologías mejoradoras cognitivas. ¿Qué preguntas surgen entonces a partir de esta hipótesis? Bueno, ¿qué derechos humanos y valores se problematizan entonces y por qué? ¿Y por qué sería necesario incorporar la noción de neuroderechos? Ya que estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué relevancia tendrían para el uso de las neurotecnologías en general la actualización del debate acerca de lo normal y lo patológico? Como acabamos de decir, fundamentalmente durante el neurodesarrollo porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y por el otro lado, el estudio del neurodesarrollo y pongo neuro entre paréntesis porque uno de los problemas que se presenta con la noción de neurodesarrollo es la posibilidad de caer justamente en una conceptualización reduccionista que tome más en cuenta lo neuro y deje de lado justamente el desarrollo humano que es uno de los enfoques que creo debería ser tomado en cuenta al considerar estos problemas. Es decir, el enfoque del desarrollo humano o también llamado de las capacidades. Bueno, como les decía, vamos a enfocarnos en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y vamos a destacar la importancia de diferenciar claramente los trastornos neurológicos de la conducta de aquellas variantes de la conducta que estarían dentro de la normalidad lo que George Canguilhem llamara en algún momento anomalías y que el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO ha dado cuenta justamente de esta dificultad en cuanto a la definición de lo normal y lo patológico con la cual nos vamos a encontrar cada vez más cuando hablemos de condiciones neurológicas o psiquiátricas. Bueno, Rafael Yuste un neurocientífico que está muy vinculado con este tema de las neurotecnologías menciona lo siguiente estamos en camino hacia un mundo en el que será posible decodificar los procesos mentales de las personas y manipular directamente los mecanismos cerebrales subyacentes a sus intenciones emociones y decisiones donde los individuos puedan comunicarse con otros simplemente pensando y donde poderosos sistemas computacionales vinculados directamente al cerebro de las personas ayuden en sus interacciones con el mundo de manera que sus capacidades físicas y mentales mejoren enormemente. Estos avances podrían colaborar con los tratamientos de determinadas patologías Parkinson Alzheimer sí, pero también advierte el autor que podrían exacerbar desigualdades sociales al mismo tiempo de llevar a nuevas formas de explotación y manipulación de las personas con lo cual el uso de estas neurotecnologías debería ser prudente al menos. Bueno, ¿qué y cuáles son estas neurotecnologías? Yo me voy a meter apenas en esta descripción seguramente el doctor Andorno después va a profundizar en esto pero digamos que tomo acá tres definiciones de neurotecnología en una que aparece en un documento muy reciente del Reino Unido se menciona que las neurotecnologías servirán para registrar y o modular directamente la actividad del sistema nervioso. Otra definición que es la que aparece en el proyecto de ley actualmente en discusión en Chile acerca del uso de las neurotecnologías se menciona que permitirían la conexión con el sistema nervioso y el registro de la actividad cerebral no se hace mención de esta capacidad de modular o interferir de alguna manera o modificar esta actividad cerebral y en otra que es la que aparece en el último documento de UNESCO en relación al uso de las neurotecnologías se menciona la capacidad de manipular y o emular la estructura y función de los sistemas neuronales de animales o seres humanos. Entonces surge la pregunta de bueno entonces los mejoradores cognitivos farmacológicos derivados anfetamínicos por ejemplo ¿podrían ser considerados neurotecnologías? Yo creo que sí si tomamos en cuenta alguna de estas definiciones deberían ser consideradas ¿y por qué es importante considerarlas? Bueno acá vemos en este gráfico que cuando hablamos de mejoramiento cognitivo hablamos de distintos tipos de instrumentos que lo permitirían desde intervenciones específicamente en lo conductual hasta intervenciones físicas que son las que más tienen que ver con esta definición más en boga de las neurotecnologías como podría ser la estimulación eléctrica profunda o superficial la estimulación magnética los implantes ¿sí? pero al mismo tiempo se mencionan las variables bioquímicas ¿sí? como podría ser el caso de las píldoras llamadas píldoras inteligentes o el neuromejoramiento farmacológico como les decía antes como puede ser el caso de los derivados anfetamínicos hay que señalar y esto lo tomo de estas dos autoras chilenas de un artículo muy muy reciente de ellas que mencionan que la neuropotenciación recreativa que la mejora farmacológica es la neuropotenciación recreativa más masiva y de menor costo debido a la simplicidad técnica de los fármacos en comparación con otros tipos de mejora es decir no perdamos de vista ¿sí? por los actuales desarrollos neurotecnológicos estas otras tecnologías que ya están presentes desde hace mucho tiempo en nuestro medio y que son actualmente las de más fácil acceso más económico y que ya de hecho la población accede a estas tecnologías que son las farmacológicas bueno un poco la definición que mencionábamos antes optimizan el rendimiento cognitivo y atencional mejoran la velocidad y precisión del procesamiento potencian la atención y facilitan la retención en los procesos de aprendizaje ahora esto es muy importante existen múltiples artículos en los cuales se menciona evidencia en cuanto al uso ya efectivo de fármacos psicoestimulantes mejoradores cognitivos por parte de personas sanas y si consideramos el caso de los niños niñas y adolescentes debemos ser particularmente precavidos ya que desconocemos cuáles serían los eventuales efectos nocivos potenciales del uso durante el desarrollo durante el neurodesarrollo de estos fármacos a pesar de lo cual sabemos que se utilizan se utilizan en qué circunstancias bueno por ejemplo en el caso de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad se utilizan para cuando esa condición vinculada con el desempeño atencional se lo se lo caracteriza como patológico ¿sí? y de hecho hay indicación por parte de este los médicos de estos fármacos pero también existiría la posibilidad del uso de estos mismos fármacos para mejorar ciertos desempeños cognitivos en personas sanas para lo cual obviamente no tenemos datos epidemiológicos bueno y en cuanto a los neuroderechos esto también apenas lo voy a mencionar porque de vuelta seguramente el doctor Andorno va a meterse de lleno en este tema pero quiero hacer una mención que es la que hace justamente Roberto Andorno junto con Yenka en uno de sus artículos acerca de cuatro neuroderechos ¿sí? considerando que los neuroderechos son reglas normativas fundamentales para la protección y preservación del cerebro y la mente humana hacen mención de cuatro neuroderechos que son el derecho a la libertad cognitiva el derecho a la privacidad mental a la integridad mental y a la continuidad psicológica en el caso específico de los mejoradores cognitivos digamos que tendríamos que tomar particularmente en cuenta los derechos a la libertad cognitiva los derechos a la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica Rafael y usted toma en cuenta otras lo que él llama áreas de preocupación en relación al uso de las neurotecnologías hace mención también de la privacidad y el consentimiento hace mención a la agencia es decir a la capacidad de elegir nuestras propias acciones y a la identidad relacionándola con la integridad corporal y mental y hace hace directa mención de otras dos preocupaciones que creo que tienen que ver directamente con el uso de los mejoradores cognitivos farmacológicos en este caso por un lado es el aumento o mejoramiento que se puede lograr a través de estos fármacos y bueno acá introduce el problema relacionado con que este mejoramiento socialmente establecido podría llevar justamente a cambios en las normas sociales y a la aparición de conflictos en relación a la equidad en cuanto al uso de estos mejoradores cognitivos y después otra cosa que a mí me resulta particularmente interesante que es el tema del sesgo es decir cuál es la conceptualización que tenemos acerca de la normalidad porque a partir de esa conceptualización es que se abre todo el abanico de posibilidades de discusión acerca de los neuroderechos y todas estas preocupaciones menciono acá un ejemplo que es este ejemplo que nos dan el colectivo de personas con trastorno del espectro autista cuando rechazan la investigación que pretende curar entre comillas el autismo parados justamente este colectivo desde un paradigma de la neurodiversidad es decir podemos analizar estudiar el autismo el trastorno por déficit de atención por hiperactividad y tantos otros trastornos del neurodesarrollo partiendo de un sesgo que puede ser equivocado en relación a la conceptualización de la normalidad equivocado no pero lo que sí va a haber va a ser una conceptualización y habría que explicitarla entonces con respecto al problema del sesgo uno de los problemas si hablamos de niños niñas y adolescentes es cuál es la concepción del desarrollo en la concepción del desarrollo del neurodesarrollo Maner y Bunge plantean la necesidad de pensar el desarrollo en términos de sistema y cuando hablamos de sistema hablamos de sistemas que tienen que cuentan con componentes y ese conjunto de componentes que conforman ese sistema están en contacto con un entorno y ese entorno cuenta con otros componentes que interactúan entre sí pero al mismo tiempo interactúan con los componentes del sistema de tal manera que cuando hablamos de una persona un niño niña en desarrollo deberíamos pensar esa condición de desarrollo en términos de un sistema que se desarrolla así que no es exclusivamente un cerebro o un sistema nervioso sino que es una persona que está inmersa en un contexto determinado y acá surge la y si no consideramos esta visión sistémica vamos a caer en alguna forma de reduccionismo un reduccionismo a lo biológico un reduccionismo a lo social el punto es va de la mano esta discusión con la conceptualización acerca del determinismo hay múltiples definiciones del determinismo una dice el determinismo es una teoría filosófica basada en el supuesto de que cada evento físico porque esta es la definición de el determinismo físico puede ser reducida a una cadena de causalidades el proyecto genoma humano parte de una visión determinista bajo el presupuesto de que los genes determinan la vida de un organismo lo que morigeró esta concepción del determinismo genético que influyó e influye todavía fuertemente la concepción del desarrollo ha sido el concepto de la epigenética si la epigenética es esa paleta si de posibilidades en cuanto a las manifestaciones finales de esos genes que están determinados por influencias del medio ambiente sobre los mismos genes hoy en día hay muchísimas líneas de investigación en relación en relación a la epigenética entonces acá surge o vale la pena mencionar una concepción este que es la concepción a la que hace mención Daniel Dennett cuando dice decir que si el mundo es determinista nuestra naturaleza está fijada es decir algo falso nuestra naturaleza no está fijada porque hemos evolucionado hasta convertirnos en entidades diseñadas para cambiar su naturaleza en respuesta a las interacciones con el resto del mundo la cuestión no sería entonces el determinismo que sea genético del entorno de ambos a la vez sino que sería que podemos agrego yo que deberíamos cambiar sea o no determinista el mundo si de qué manera intervendrían entonces las neurotecnologías para modificar ese mundo bueno como decíamos hablamos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el trastorno neurológico de la conducta más frecuente en la infancia algunos lo consideran como una variante dentro de lo normal es decir las características conductuales como pueden ser las modificaciones en las llamadas funciones ejecutivas desempeño atencional algunos científicos como Marta Farah los interpretan como variantes dentro de lo normal el diagnóstico es clínico si bien hay una intención por detectar esto que les muestro acá que son marcadores biológicos genéticos que nos puedan llevar a un diagnóstico molecular de estas condiciones sin embargo caer en el reduccionismo justamente como mencionábamos antes de un diagnóstico exclusivamente molecular llevaría a un sesgo en relación a la consideración del neurodesarrollo y en relación a la consideración de las neurotecnologías vinculadas con la modificación de esas condiciones tomo acá dos nociones de George Canguilén ya un poco redondeando la presentación que es una acerca de las anomalías Canguilén decía las anomalías en tanto expresiones de variaciones individuales sobre aspectos específicos devienen patológicas solo en relación a un tipo determinado de vida en el cual ciertos deberes ciertos deberes del ser viviente se establecen como ineludibles la pregunta es ¿el uso de neurotecnologías podría servir para hacer frente a estos deberes? y dice Nicholas Rose en relación a esta definición la enfermedad y el sufrimiento son aflicciones de los seres humanos en condiciones sociales y culturales específicas es decir no caer en este reduccionismo explicativo y finalmente la definición de lo normal y lo patológico que nos da Canguilén cuando dice que lo normal será aquello que es tal como debe ser es decir habla de un ideal acerca de cómo las cosas deberían ser y al mismo tiempo se vuelve a encontrar en la mayoría de los casos de una especie determinado constituye un promedio de un carácter mensurable por lo tanto habría una ambivalencia en la definición de lo normal pues en el último caso describiría un hecho y en el primero un valor que el hablante otorga el hecho la neurotecnología puede adaptar a la persona ese deber ser es decir a ese ideal de conducta socialmente establecido bien bueno un poco para terminar en relación al uso de los mejoradores cognitivos farmacológicos la experiencia internacional ha dictado y esto hay múltiple evidencia en relación a esto que el uso de fármacos no se traduce automáticamente en mejores logros académicos o una mayor adaptación social se cuestiona por lo tanto la existencia de beneficios a largo plazo secundarios al uso de la medicación Catherine Sharp señala que después de décadas de estudio se torna claro que las drogas no son tan transformadoras como sus comercializadores intentan hacer creer a los padres tal vez esto me parece lo más importante de todas estas ideas se haya puesto demasiada expectativa en un simple arreglo para un problema complejo que no caigamos con el conjunto de las neurotecnologías también en esto en intentar resolver problemas complejos a través de un simple arreglo por último bueno mencionar dos cosas para terminar y después ya vienen las conclusiones la conceptualización acerca de las capacidades humanas es decir hay que tener una conceptualización acerca de las capacidades humanas que sea un marco para pensar qué son las neurotecnologías y cuáles deberían ser sus usos Marta Nussbaum menciona que la imposibilidad de definir las capacidades humanas como simples habilidades residentes en el interior de una persona las capacidades incluirían también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno político social y económico es decir lo que esta autor ha dado es llamar capacidades combinadas la realidad es que las neurotecnologías no parecerían estar siendo pensadas en función de esta definición de capacidades es decir de capacidades combinadas y cuáles son los conflictos que se presentan en el caso de los niños niñas y adolescentes bueno por un lado que tenemos que respetar su autonomía progresiva por el otro lado considerar al mismo tiempo que los niños niñas y adolescentes son personas particularmente vulnerables entonces cómo hacemos para al mismo tiempo respetar esa autonomía considerando y cuidando de esa condición de vulnerabilidad y respetando al mismo tiempo su dignidad humana conclusiones con el uso de las neurotecnologías durante el neurodesarrollo se corre el riesgo que se produzca una fragmentación del ser humano al depositarse la mirada exclusivamente en factores biológicos de manera reduccionista esto implicaría el riesgo de deshumanización de la persona pues se perdería de vista que las capacidades humanas adquieren una dimensión final en un interjuego permanente entre características de la propia constitución biológica y un medio social plagado de valores y expectativas que las categorías actuales vinculadas con los estados de salud no contempla esos valores y expectativas en algunos casos promoverán el uso de las nuevas neurotecnologías dado que la conducta humana y sus trastornos surgen de un complejo conjunto de factores debe preservarse la idea de complejidad al momento de utilizar las neurotecnologías y al difundirse información sobre las mismas en la comunidad el tema de la difusión de este tipo de información es clave para que la comunidad pueda tomar sus propias decisiones una perspectiva reduccionista que priorice factores biológicos innatos sin desmerecer su importancia en la explicación de las conductas humanas tanto normales como patológicas y en la posibilidad de su modificación a través de las neurotecnologías puede llevar a invisibilizar las responsabilidades que tienen el propio estado y gran parte de la sociedad en garantizar y promover la creación de condiciones adecuadas para el pleno desarrollo humano garantizando entre otras cosas adecuadas condiciones educativas y sanitarias frente a las miradas deterministas y reduccionistas del ser humano la autonomía progresiva de los niños debe ser respetada por los adultos como esto no implica que ésta esté por encima de las nociones de dignidad y vulnerabilidad ya que los niños niñas y adolescentes no pueden quedar desprotegidos como protegerlo frente al uso coercitivo de las neurotecnologías la responsabilidad de los padres y del estado debe orientarse entonces a la protección del interés superior del niño en el debate actual sobre los neuroderechos proponemos el reconocimiento de un derecho o tomémoslo como principio a no ser diseñados por parte de las generaciones actuales de niños niñas y adolescentes y de las generaciones futuras este derecho diseñados tecnológicamente digo este derecho deberá contemplar una excepción cuando se trate de intervenciones que apunten a evitar el desarrollo de condiciones de salud que produzcan potencial sufrimiento en el niño niña adolescente en otras palabras este derecho deberá ser tomado en cuenta fundamentalmente cuando de lo que se trate sea de intervenciones que apunten solo a favorecer determinados rasgos físicos o conductuales orientados a satisfacer exclusivamente expectativas o deseos de padres o de sus comunidades de pertenencia es decir al respeto de la dignidad humana bien y para terminar ahora sí quiero compartir con ustedes una a ver una consigna que actualmente se está levantando en las universidades nacionales de mi país de la república argentina porque en este mismo momento están habiendo movilizaciones en todas las universidades nacionales en defensa de la educación pública en el nivel universitario y la consigna está siendo frente al embate que estamos sufriendo de la ultraderecha en todo el continente por la universidad pública y gratuita no al arancelo universitario bueno muchísimas gracias muchas gracias Marcelo cedo la palabra a Roberto muy bien buenos días acá ya es estamos en las horas de la tarde pero bueno digamos buenos días el tema de mi presentación es ética y neuroderechos es el título que me propusieron que es muy amplio pero en fin voy a tomar un enfoque más bien normativo de este tema de las de las neurotecnologías y en relación a los derechos humanos para empezar voy a decir que como sabemos estamos ante un auténtico boom de todas de esta de esta área de las neurociencias y de las neurotecnologías desde hace ya un par de décadas por lo menos y que esta área despierta interés e incluso fascinación no solo de punto de vista médico científico sino también filosófico ético y jurídico y justamente para responder a los nuevos desafíos es que han surgido estas nuevas disciplinas específicas llamadas neuroética y neuroderecho por un lado la neurociencia y las neurotecnologías nos proporcionan nuevos instrumentos para tratamiento diagnóstico de dolencias neurológicas y permiten conocer mejor los complejos mecanismos que neurológicos que subyacen a nuestro comportamiento existen infinidades de tecnologías que se podría mencionar pero me limito a dos una es que en realidad es una gran categoría que se llama interfaz cerebro computadora que implica un sistema de conexión directa entre el cerebro y un dispositivo externo y que permite mejorar ciertas funciones de comunicación o de movilidad efectuosa y la otra y la otra es la imagen por resonancia magnética funcional que permite obtener imágenes del cerebro en acción es decir de las regiones del cerebro que se activan y del modo en que lo hacen cuando la persona ejecuta una determinada tarea física o puramente mental esta esta forma de imagen cerebral tiene especial relevancia desde el punto de vista ético y jurídico porque de algún modo permite lo que se llama la lectura del pensamiento al identificar las correlaciones neurológicas de la actividad mental pero no voy a entrar ahora en esto simplemente lo menciono rápidamente también existen además de las aplicaciones en el ámbito médico muchas otras con fines de auto evaluación de las capacidades cognitivas de potenciamiento de las capacidades cognitivas de comunicación incluso hasta de entretenimiento etcétera etcétera se habla de esto del selfie del cerebro hay una gran cantidad de compañías que ofrecen estos productos entre paréntesis a propósito de emotif hace pocos meses hubo una sentencia de la Corte Suprema de Chile en relación a este a este dispositivo reconociendo el derecho a la privacidad mental por parte del usuario de uno de estos dispositivos sentencia histórica en en general voy a decir que que las neurotecnologías pueden ser usadas con dos grandes finalidades una para que son de alguna manera opuestas o complementarias una para leer la actividad cerebral para leer en el cerebro entre comillas leer y la otra para escribir una más pasiva y la otra más activa para escribir en el cerebro a fin de alterar ciertos datos o de mejorar ciertas funciones de potenciamiento de que se hablaba recién y por supuesto que estas dos estas dos posibilidades generan desafíos inéditos a nivel ético y jurídico porque en relación sobre todo de la primera la lectura estos dispositivos generan una enorme cantidad de datos mentales que podrían ser utilizados eventualmente por terceros por otros individuos por empleadores por compañías de seguros por el estado sin el consentimiento de la persona de quien provienen tales datos o con un consentimiento que no no serían enteramente libre por ejemplo porque hay una relación de dependencia etcétera es decir se abren se abren desafíos completamente nuevos el cerebro siempre fue visto como una un área perfectamente protegida como una especie de fortaleza que no se podía tomar invadir y ahora los muros de esa fortaleza empiezan a a desmoronarse entonces hay que hay que adoptar ciertas medidas jurídicas para para proteger esa ese núcleo de la de la personalidad quiero mencionar también que en relación con el consentimiento decía el uso no consentido el acceso no consentido a datos mentales también puede darse el acceso aparentemente consentido pero que no es tal por ejemplo como esta práctica que ya existe en algunas regiones de China los obreros están obligados a ponerse un casco que mide basado en electroencefalogramas mide los estados emocionales la capacidad la concentración en el trabajo depresión etcétera esa información se envía directamente al empleador tomará medidas en base a esos datos que pueden ser perjudiciales para los empleados lo mismo en escuelas etcétera esto no es algo de ciencia ficción sino que ya empieza a empieza a utilizarse y habrá que pensar qué respuesta debería dar el derecho un artículo con una colega justamente sobre ese tema lo que se llama la neurovigilancia en lugar de trabajo y si realmente los empleadores tienen el derecho de espiar en la en el cerebro de los empleados que por supuesto diría aunque el tema es complejo no no tienen ese derecho pero bueno hay que analizar distintos aspectos y hay ciertos trabajos que son peligrosos en fin pero no no comento esto pero el artículo está es online así que si si alguno le interesa lo puede acceder poniendo el título también también otro otro tema es no solo el del acceso a los datos mentales sino el de predecir la posibilidad de predecir entre comillas la conducta futura de las personas hubo un estudio hace 10 años en Estados Unidos donde se se llegó a la conclusión de que estos escáneres cerebrales en este caso se usó resonancia magnética funcional estos escáneres cerebrales podían ayudar a predecir el riesgo de reincidencia de convictos convictos que fueron liberados se los fue siguiendo durante cuatro años en fin el artículo también está disponible en internet así que se puede encontrar fácilmente y por supuesto que esto también es problemático es problemático porque estos escáneres pueden dar pueden ofrecer ofrecen datos probabilísticos y es cierto que hay un un cierto porcentaje mayor en aquella de reincidencia en aquellas personas que mostraban una menor reactividad en el lóbulo frontal etcétera hay una cierta conexión pero hay que tener muchísima cautela antes de proponer este tipo de dispositivos para jueces por ejemplo cuando tienen que decidir quién si la persona puede quedar en libertad o si todavía constituye un peligro social y va casi seguramente a reincidir etcétera hay que tener muchísimo cuidado son datos probabilísticos en fin solo un ejemplo hay miles de estudios sobre estos temas entonces ahora pregunta más jurídica es ¿cómo le están llamados a jugar los derechos humanos en este en este ámbito y en este sentido en aquel artículo que se mencionaba antes que escribí con Marcello Yencas en el 2017 justamente nos planteamos antes de proponer esos cuatro derechos nos pareció que para que no sea algo artificial teníamos que pensar primero cuáles serían los bienes jurídicos afectados qué valores humanos estarían afectados por el mal uso de estos dispositivos es decir partimos de esa base no de una simple fantasía de inventar derechos por lo solo hecho de inventar y ¿por qué? porque todos los derechos humanos históricamente han surgido como una respuesta a amenazas a ciertos valores humanos fundamentales o intereses o bienes básicos a la dignidad humana etcétera etcétera según la corriente filosófica que se quiera seguir y por eso entiendo que esto es lo que se llaman neuroderechos o derechos humanos aplicados a las neurotecnologías se inscribe en esa misma línea de los derechos clásicos que surgen frente a amenazas estamos frente a nuevas posibles amenazas entonces creo que tiene que haber una respuesta a los del sistema de derechos humanos en líneas generales diría que bueno todo lo que se llama el bioderecho especial internacional no es más que una extensión del derecho internacional de los derechos humanos al campo de la biomedicina en este caso de la neurociencia y los denominados neuroderechos serían también un ejemplo de de esto no es no son una categoría aparte por eso personalmente tengo mis dudas con el uso de la palabra neuroderecho porque pareciera que fuera algo completamente separado son derechos humanos aplicados a un ámbito específico del mismo modo que se desarrollaron derechos humanos para responder a desafíos de la genética por ejemplo de muchos otros ámbitos bueno hay una objeción que se ha planteado y que frente a esto estas propuestas que es la de la inflación de derechos que de luego que es objetable no se trata de inventar derechos por el solo placer de inventarlos sino de ver en qué medida se justifica o no y hay criterios propuestos por expertos de derecho internacional una serie de pautas para decir cuándo se justifica el reconocimiento del nuevo derecho y en este caso considerando esos criterios mi conclusión como Chelo Yenka es decir que si en este caso se justifica porque lo que está en juego es realmente algo fundamental son valores fundamentales intereses fundamentales de las personas como son su vida íntima sus pensamientos de algún modo como el corazón de de su personalidad sin caer en una visión determinista ni nada pero está claro que las actividades mentales tienen una conexión directísima con con lo que con lo que somos y con nuestro comportamiento de modo que merece merece ser protegido entonces en aquel artículo que mencionaba antes que también está en línea en la versión original y después en español propusimos derechos o libertades la libertad cognitiva el derecho a la privacidad mental el derecho a la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica a la identidad la libertad cognitiva por libertad cognitiva entendimos o entendemos esa capacidad de autodeterminación algo tan fundamental de las personas casi lo que define a las personas esa capacidad de ser dueños de sí mismos de sí mismas de de gobernarse a sí mismas y es decir no estar sujetas a a control o a una determinación por parte de de terceros ahora bien todavía no hay consenso en la doctrina acerca de qué incluye realmente esta libertad cognitiva para algunos por ejemplo Bublitz un autor alemán dice que incluye tanto incluye también la capacidad de o el derecho de aumentar nuestras capacidades de aumentar de potenciar nuestras capacidades mentales cognitivas y utilizar cualquier dispositivo tecnológico neurotecnológico tal fin en mi opinión yo prefiero entender esta libertad cognitiva en el sentido negativo es decir que nadie me puede obligar a potenciar mis capacidades cognitivas utilizar uno de estos dispositivos el entenderla en un sentido activo positivo como un derecho me parece problemático me parece problemático porque plantea cuestiones de justicia social se corre el riesgo de crear nuevas desigualdades sociales es decir que ciertas personas tendrían acceso a estos dispositivos se colocarían en una situación de ventaja en relación a los demás es un poco un poco el tema que se plantea en el deporte con el doping hay reglas del deporte que hay que respetar todos ejercitan ese deporte en las mismas condiciones y lo mismo a nivel social a nivel laboral en fin pero no entro más en eso el segundo derecho es la privacidad mental es decir la protección de esos datos intimísimos de la persona con sus pensamientos sus recuerdos preferencias personales etcétera es decir que nadie tiene derecho a acceder a esos datos sin el consentimiento y tal vez en algunos casos incluso con el aparente consentimiento como decía antes con el ejemplo de situaciones en las que hay una desigualdad entre las partes el derecho a la integridad mental que se vincula más con la posibilidad de causar daños a las personas a través de estos dispositivos que hay una integridad física habría que proteger la integridad mental que no se limita solo al cerebro como órgano sino a la dimensión psicológica de la persona que podría afectarse a través de esos dispositivos de hackeo por ejemplo de un dispositivo de supongamos de estimulación cerebral profunda en teoría podría ser hackeado y causar un daño con fines malévolos podría ser hackeado para causar un daño a una persona esto podría dar lugar a la necesidad de crear nuevas formas de delito neurocrímenes etcétera y el cuarto derecho que llamamos a la continuidad psicológica que en el fondo es el derecho a conservar a preservar la propia identidad la propia identidad que no sea alterada la personalidad por ejemplo a través del borrado de memorias o si la inserción de la alteración de la personalidad en general nuevas formas de lavado del cerebro por llamarlo de una forma es decir la persona tiene derecho a preservar su identidad en todo esto siempre queda un poco al margen el tema de lo terapéutico pero no voy a entrar en eso es decir que en esos casos claro que en principio pueden utilizarse dispositivos que la misma estimulación cerebral profunda en algunos casos puede causar una cierta cierta alteración en la personalidad pero hay una finalidad inmediata terapéutica entonces podría ser dentro del balance de riesgos beneficios podría ser aceptable pero digo al margen de eso el problema es cuando se quieren utilizar estos dispositivos en personas sanas o sin el consentimiento de la persona etcétera bueno hay un tema particular con la libertad de pensamiento pero tampoco voy a entrar en eso básicamente la libertad de pensamiento siempre se entendió una libertad clásica como todo lo que puede afectar la manifestación del pensamiento pero ahora ahora se trata realmente de proteger la libertad en sentido en sentido estricto en sentido literal esa libertad de pensar realmente lo que uno quiere pensar por eso es algo nuevo el foro interno no solo el foro externo la UNESCO como ya se mencionó se ha abocado a este tema ya desde unos años y en diciembre del 21 se aprobó este informe un informe muy extenso muy completo donde hace una serie de propuestas y también recomienda la adopción de una declaración internacional sobre neurotecnologías y derechos humanos un poco al modelo al modo de las declaraciones que aprobó la UNESCO en materia de genética por ejemplo y es interesante saber que ayer mismo la conferencia general de la UNESCO aprobó la idea el mandato de para la UNESCO para el director general de la UNESCO de elaborar un documento internacional que probablemente todavía no 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 sé cuál es exactamente la decisión que se tomó ayer pero entiendo que se refiere más a una recomendación y no a una declaración pero en fin es un documento más no tanto normativo con principios como la declaración sino más de política pública más expositiva en fin pero de de cualquier manera es un paso importante así que la idea sería que en el 2025 cuando sea la la siguiente conferencia general que tiene lugar cada dos años se apruebe ese documento normativo ahora bueno hay distintas organizaciones internacionales dedicadas a este tema como el consejo de derechos humanos ahora en estos últimos minutos voy a mencionar rápidamente un informe que preparé justamente para la UNESCO sobre este tema que también está todo está en línea este documento también donde para UNESCO oficina de Latinoamérica que tiene sociedad en Montevideo el objetivo lo que se me encargó es preparar estudiar el tema y por eso consulté con distintos expertos de distintos países de América Latina para elaborar el informe para ver el grado de desarrollo de estas ciencias y tecnologías en ese ámbito y ver las distintas propuestas de regulación y por último hacer una serie de propuestas de principios entonces ahora voy a mencionar muy rápidamente las 10 propuestas que hago en ese informe la primera la más general y obvia es la necesidad de adaptar las normas legales para responder adecuadamente a los nuevos desafíos de las neurotecnologías adaptación que implica no solo derechos humanos sino otros ámbitos hay otros ámbitos del derecho que no son los derechos humanos el derecho civil derecho penal normas administrativas normas de derecho laboral etcétera hay todo un complejo que habrá que adaptar para proteger estos bienes humanos fundamentales el segundo principio más concreto la exigencia que es una consecuencia la anterior la exigencia del consentimiento informado para el uso de estos dispositivos y el reconocimiento de los datos neuronales como datos personales sensibles por tanto que necesita una protección especial anonimización etcétera después principio tercero que también es consecuencia del precedente dado que se trata de datos sensibles existe un derecho a la privacidad de esos datos la confidencialidad de esos datos mentales que no pueden a los que no se puede acceder sin el consentimiento de la persona y en ciertos supuestos incluso con el aparente consentimiento el principio de libertad de autodeterminación libertad de pensamiento lo que se llamaba antes libertad cognitiva que también es algo fundamental inherente a la condición de persona que debe ser protegido el derecho a la identidad personal esa continuidad de la personalidad a lo largo del tiempo evitar cualquier forma de manipulación de la personalidad que podría ser perfectamente imaginable con estos nuevos dispositivos de modulación de la actividad cerebral de hecho existen estudios que muestran que eso es factible el derecho a la integridad mental es decir evitar daños a la dimensión psicológica de la persona la prevención de la neurodiscriminación y de los y y de los sesgos algorítmicos que podrían por tanto causar perjuicios a personas por ejemplo con el estos programas que ayudan a a determinar la los riesgos de reincidencia y que se utilizan en en Estados Unidos podrían incurrir en sesgos algorítmicos porque generalmente se desarrollan en base a estudios con personas adultas pero luego si se aplican a a menores podrían aumentar la digamos colocarlos en una situación de desventaja porque no se basan en datos tomados de ese grupo social en fin distintas formas de neuro de discriminación en base a información a información cerebral bien en relación a lo que también mencionaba Marcelo Gorga recién el potenciamiento en mi opinión yo creo que hay que tener mucha cautela con la la propuesta de de aceptar dispositivos de potenciamiento de las capacidades cognitivas al margen por supuesto de todo lo que se refiera a personas con dolencias neurológicas y al margen de todo lo que sea terapéutico pero como mencionaba antes me parece problemática la propuesta de Bublitz de proponer esto como un derecho abierto a cualquiera que lo desee puede potenciar comprarse el dispositivo potenciar sus capacidades cognitivas y hacer lo que quiera participar en un concurso un puesto de trabajo o en un examen o lo que sea yo creo que bueno y esto no es simplemente un invento mío hay un documento de la OEA del comité jurídico de la OEA muy completo muy bueno proponiendo también una serie de principios y también menciona la necesidad de cautela antes de autorizar este tipo de dispositivos por un tema de como mencionaba antes de justicia de justicia social de no crear nuevas disparidades sociales principio noveno que en realidad es común a cualquier desarrollo en materia en ámbito médico el acceso equitativo a los beneficios de estas tecnologías en el ámbito de la salud que implicará desde luego que el Estado se implique en esto y trate de reducir en la medida de lo posible estas disparidades facilitar que no se tenga acceso solo en centros privados en las grandes ciudades sino de un modo más amplio y por último el principio que se refiere más al ámbito del derecho procedimental o procesal la necesidad de establecer mecanismos de tutela efectiva de estos derechos en este sentido existen propuestas ¿por qué? porque reconocer derechos así en el aire no tendría mucho no sería muy eficaz si no existieran mecanismos concretos para para protegerlos y algunos autores un poco tomando como modelo la idea de la Vias Corpus o de la Vias Data han propuesto lo que ellos llaman Vias así lo han llamado Coguitazione el Vias o sea el tener el pensamiento otro autor lo llama Vias Mentem en fin la posibilidad de utilizar un mecanismo judicial rápido para asegurar la protección de estos neuro derechos un poco la sentencia de Chile que mencionaba antes se ubica en esta en esta línea en fin para terminar entonces las neurotecnologías ofrecen nuevos instrumentos de prevención de diagnóstico de tratamiento de enfermedades neurológicas y también formas inéditas de comunicación de autovaluación mental etcétera etcétera negativa estos dispositivos crean nuevas amenazas a bienes humanos fundamentales como son la libertad de pensamiento la privacidad de nuestras mentes la integridad mental nuestra incluso nuestra propia identidad y tratándose valores fundamentales que están directamente ligados a nuestra personalidad parece que merecen ser protegidos por normas legales específicas incluyendo no solo pero incluyendo también normas de derechos humanos lo cual deberá hacerse ya sea formulando nuevos derechos humanos como por ejemplo el derecho a la identidad entiendo que eso sería un nuevo derecho o expandiendo desarrollando los derechos ya existentes como sería la privacidad mental existe ya un derecho a la privacidad de datos personales pero bueno en este caso se aplicaría se extendería también esos datos mentales y para mencionar simplemente ya que estamos en unas jornadas vinculadas a la UNESCO que la UNESCO está desarrollando una labor muy valiosa en este campo con aquel informe del Comité Internacional de Bioética y con esta nueva iniciativa de elaborar una recomendación sobre neurotecnologías y derechos humanos muy bien muchas gracias muchas gracias Roberto bueno vamos a pasar el momento de las preguntas hemos ido tomando algunas que aparecieron en el chat para dar ley aparecen una serie de cuestiones vinculados primero con una pregunta como general que yo no sé si corresponde directamente a la presentación y es si en las relaciones humanas mismas existe tal cosa como equidad y justicia pero me parece que ya directamente enfocado en lo que planteaba Darley aparece la pregunta por la cuestión del sentimiento con relación al robot y si ese sentimiento puede convertirse en una vivencia de parte del robot no sé cómo llamarlo y por otro lado cómo podría interpretar un robot la noción de respeto yo me acordaba que Kant dice que el respeto es un sentimiento una cosa rara en Kant pero el respeto es un sentimiento el sentimiento de respeto entonces y por último si aparece la cuestión del algoritmo del diseño por decir así con qué algoritmo se definiría el respeto o cómo sería posible que un algoritmo define el respeto no sé si hablé me estoy dando cuenta ahora demasiado rápido Darley o se entendió más o menos sí obrigado Diego infelizmente el español lindo ya es un poco sofrido entonces voy a responder en portugués cuánto tiempo tenemos creo que debería ser breve sí breve porque no tenemos mucho tiempo sí son cuatro preguntas bueno primera pregunta si existe cuidado y justicia entre nosotros humanos sí creo que la respuesta breve es sí el profesor Roberto Andorno nos dio un ejemplo de una decisión judicial en la cual se reconhecer el derecho a privacidad mental me parece que claro la justicia entre nosotros humanos es bastante rara vivimos en un mundo desigual muy injusto en muchos sentidos pero creo que por principio no podemos ser céticos y decir que no existe igualdad y justicia entre nosotros creo que cuando se reconhece un derecho a privacidad formalmente institucionalmente eso significa la realización de justicia segunda pregunta sobre sentimentos ¿no? los robos es una cuestión más delicada sim es una cuestión más delicada es una cuestión complexa sejam capazes de sentir longe de eso pero yo también no excluo la posibilidad de un futuro tal vez más distante que se construan robos híbridos con capacidad de sentimiento en ese sentido yo gustaría decir que nosotros siempre pensamos por ejemplo un cierto camino que el propio ser humano puede vir a se transformar en una especie de ciborgue implementando por ejemplo dispositivos de mejoramiento cognitivo para hablar del tema y de los colegas Roberto y Marcelo ¿no? pero podemos pensar el camino inverso también como en el filme El Homero Bicentenario un robó Bernal Williams intenta se tornar humano exactamente porque siendo mortal él gustaría de vivenciar aquello que los humanos vivencian y se torna se torna entonces mortal bien claro una discusión ciertamente los colegas aquí también podrían contribuir en ese sentido ¿no? Si nosotros pensamos que un sentimiento una emoción humana es aquello que acontece digamos provocado en nuestro cerebro por el sistema límbico especialmente la migdala entonces claro hoy pensamos los sentimientos y las emociones humanas como un proceso bioquímico y no quiero ser reductivista aquí y decir que algoritmos actuales hoy son capaces de emociones y sentimientos ciertamente no pero nuevamente en la medida en que tuvimos seres híbridos parcialmente artificiais en aquel camino del hombre bicentenario yo no veo como ciertos procesos bioquímicos también no podrían ser implementados en agentes artificiais entonces yo no excluiría por principio esa posibilidad pero yo gustaría de enfatizar que claro no hoy los robos actuales no son capaces de sentimiento alíaz uno de los objetivos de mi trabajo fue exactamente mostrar cuánto limitados son los robos cuidadores actuales bien tercera pregunta en relación al respeto aunque Kant diga que el respeto sea un sentimiento conectando con la segunda pregunta es un respeto sui generis único producido por la razón humana y en ese sentido es muy importante también diferenciar categoría realmente lo que es respecto de sentimientos en general yo tendo a discordar un poco de Kant parcialmente pero yo gustaría enfatizar lo siguiente en mi análisis conceitual de un cuidado respetuoso o respeto ele no implica no pressupõe un certo sentimiento ele pressupõe reconhecimento de direitos por ejemplo neurodireitos como a mesa que hoy elegantemente presentó una lista para nosotros de direitos neurodireitos entonces en ese sentido para responder a última cuestión y siendo breve ya que tenemos un tiempo está curto yo gustaría enfatizar que tal vez hoy mismo los robos puedan ser programados por algoritmos que reconheçan direitos por ejemplo que no se inclua en un robó que por ejemplo siga las leyes básicas de Asimov de no apenas tirar a vida de un ser humano mas también que reconheça neurodireitos como estamos aquí que los robos no sejam invasivos de la privacidad de los seres humanos entonces me parece que es posible si en un designer en la construcción de un algoritmo incorporarmos esto que Roberto principalmente pero también Marcelo ya defender la necesidad de un reconocimiento de neurodireitos fico por aquí espero tener respondido las cuatro preguntas gracias muchísimas gracias efectivamente creo que nos quedamos con puntos muy interesantes para cada una de ellas la pregunta que sigue me parece que es tanto para Marcelo como para Roberto entonces yo me voy a permitir hacerle un pequeño giro a la pregunta para cada uno serán suficientes los planteos éticos presentados sobre este tema para dar lugar a una legislación al respecto a mí se me ocurría planteárselo a Marcelo y quizá enganchando con algo que decía Darley por la cuestión del diseño justamente en el caso del robot es un ser que aparentemente le vamos a atribuir quizá en el futuro ciertos derechos o cierta dignidad pero que es fruto de nuestro diseño cosa que es más complicado pensarlo en el ser humano más allá de lo que decía Marcelo en su presentación de Denet que somos nosotros los que estamos diseñados para diseñarnos por decir así pero yo recordaba la discusión entre Habermas y Sloterdijk cuando Sloterdijk escribe el libro reglas para el zoológico humano y Habermas básicamente lo termina prácticamente poniendo del lado de los nazis quizá exagerando un poco pero no sé si tanto entonces me parece que en ese sentido está interesante la pregunta y ya que estoy aprovecho y la tiro a la misma pregunta en versión para Roberto que me preguntaba yo por el cierto ayer hablábamos de un filósofo argentino latinoamericano mexicano Enrique Dussel que en su ética plantea un principio de factibilidad un principio de factibilidad entonces la pregunta que yo me formulaba escuchándote Roberto es como toda esta información que para mí es ciencia ficción porque no me dedico a esto imagino que está acumulada en clusters o en digamos tecnologías que exceden los marcos y las fronteras de los estados nacionales de sus legislaciones etcétera de su capacidad de control de su factibilidad entonces por ahí viene mi pregunta como para hacer una interpretación a la pregunta que proponían en el chat o sea si estos planteos éticos son suficientes desde plano de cierta factibilidad sí yo creo efectivamente me parece que hay una una pregunta interesante para formularse que es desde donde uno plantea la necesidad de los neuroderechos si lo plantea porque simplemente o no simplemente advierte advierte que los derechos humanos reconocidos al día de hoy son insuficientes para dar algún tipo de respuesta sobre todo al uso de la tecnología pero también al desarrollo de la tecnología pues es otra pregunta hay una tecnología con la cual efectivamente ya contamos y un poco intenté hacer hincapié con esto en el sentido de hablar acerca de los de los fármacos mejoradores cognitivos porque es algo que efectivamente existe se usa y se puede ir a la farmacia de la esquina a buscarlo con una receta claramente no hablamos de ciencia ficción en ese caso es algo absolutamente disponible al día de hoy entonces me parece que si la necesidad de nuevos derechos surge a partir de la insuficiencia de los que ya existen estamos no dando una discusión que a lo mejor es más epistemológica o hasta ontológica en relación a conceptos muy muy básicos que se los interpela a partir de la existencia de estas tecnologías y cuáles serían esos conceptos bueno un poco los que fui enumerando y que un poco a las apuradas intenté transmitir sé de manera insuficiente seguramente porque hay una complejidad que ameritaría más tiempo inclusive mayor comprensión por parte mía también digamos de estos conceptos pero como son los conceptos de diseño porque uno puede hablar del diseño de la evolución pero también hoy en día hablamos de un diseño que ya no es solamente diseño de robots sino que es diseño del ser humano si estamos diseñando tecnológicamente voluntariamente aspectos que ya no son solo físicos que es a los que podríamos haber estado acostumbrado a través de la cirugía plástica por ejemplo sino que tienen que ver con la esencia misma del ser humano como puede ser la memoria la atención la conciencia la empatía y tantas otras funciones mentales el significado que otorgamos a las cosas yo pensaba en esto de los robots y la inteligencia artificial cuál es la capacidad real que estos dispositivos tienen de otorgar sentidos cuando es algo que claramente lo vemos en el ser humano pero no tan claramente en estos dispositivos tecnológicos bueno hoy existe la posibilidad cierta de un diseño tecnológico y cuando hablamos de esto tenemos que pensar qué pasa con los adultos y qué pasa con los niños pues es una realidad absolutamente distinta es decir yo todas las reglamentaciones o normativas que estoy viendo hasta ahora tienen que ver con los adultos que son los que tendrían cierta autonomía en la toma de decisión pero qué pasa con la autonomía en desarrollo de los niños niñas y adolescentes cuál es el lugar que tendrían porque parte de esa tecnología se aplica a ellos el caso de los fármacos es un caso paradigmático en ese sentido qué pasa con la noción de capacidad humana es decir no podemos pensar en mejorar una habilidad mental por ejemplo sin partir de una definición de qué son las capacidades humanas y de qué manera la sociedad influye sobre la definición de qué son esas capacidades esto que Amartya Sen Marta Nussbaum mencionan como la libertad o en cuál es esa libertad que el contexto este aporta a esa persona este en vistas del desarrollo de sus capacidades qué es el desarrollo si hablamos de niños niñas y adolescentes es decir el desarrollo es algo que les es propio si son niños niñas y adolescentes porque están en pleno desarrollo eso habla de una autonomía progresiva y habla de todo un sinnúmero de habilidades y condiciones biológicas que están en eso están en pleno desarrollo no están del todo definidos todavía y el medio ambiente influye fuertemente sobre eso entonces cómo vamos a hablar de neuroderechos si no llegamos a un acuerdo en cuanto a estas definiciones y el mejoramiento qué es el mejoramiento qué es lo que queremos mejorar para qué por qué cómo en quiénes en quiénes sí en quiénes no quién regula esto es el Estado es la misma persona es la comunidad bueno de vuelta me parece que están pendientes todas estas definiciones que no va a ser para nada fácil llegar a acuerdos no me cabe ninguna duda pero que es indispensable meterse en esto ¿no? Súper claro muchas gracias Marcelo Roberto entonces el tema de la factibilidad en qué medida estas propuestas de derechos o de normas en relación con las neurotecnologías se pueden implementar porque si no se pueden implementar no tiene mucho sentido claro el derecho se hace se elabora para que tenga alguna influencia en la realidad esa es la idea pero entiendo que que sí que es que es posible es cierto que en el mundo globalizado en el que estamos donde no hay fronteras y se hace más difícil pero justamente por esa razón es que es fundamental que haya a nivel global ya reglas como esta recomendación de la UNESCO el Consejo de Derechos Humanos también va a elaborar una está preparando una recomendación para el año que viene eventualmente se llegará algún tratado por ahora son instrumentos no vinculantes soft law pero se llegará algo y bueno al margen de todas las normas jurídicas que se pueden adoptar creo que también hay que promover que sean los propios las propias empresas los que diseñan estos dispositivos que incorporen criterios éticos al desarrollarlos es decir hay que atacar el problema de distintos ángulos externo legal o normas éticas etcétera y el interno el propio de las de las mismas los mismos que desarrollan las tecnologías es decir a menos que uno tenga una visión muy escéptica del derecho pienso que el derecho juega un rol y influye en la vida influye en la vida social el mismo ejemplo de esta sentencia de la Corte Suprema de Chile lo muestra es decir la Corte ordena a esta empresa Emotiv que destruya todos los datos que tenga de este individuo entre paréntesis es un ex senador Girardi que es justamente el mismo que había tomado la iniciativa es interesante el mismo que había tomado la iniciativa de introducir un nuevo artículo en la Constitución chilena que reconoce justamente estos valores o sea el mismo estuvo detrás de la reforma constitucional y después como privado compra el dispositivo lo prueba y dice ah y dónde están mis datos mentales no sé a dónde entonces acciona judicialmente y se le da razón tuvo un doble rol interesante entonces bueno no sé en qué medida es decir la Corte ordena que se destruyan esos datos en la nube de esta compañía no sé en la práctica cómo se controlará eso si quedará en algún lugar eso es algo que no que me escapa completamente pero ver que al menos la ley chilena de datos de protección de datos personales la ley de protección de los consumidores etcétera en qué medida se está respetando se están respetando esas leyes en fin yo creo que hay ciertas pautas que van en esa dirección y que pueden tener un efecto muchas gracias Roberto bueno creo yo algo que yo he pedido y lo voy a volver a hacer es que estos textos o presentaciones por ejemplo el texto de Darley que gentilmente mandó y cosas por el estilo también estén disponibles porque creo que es un gran insumo para quienes trabajamos con estudiantes tener además de las de las presentaciones tener los textos las referencias bibliográficas cosas por el estilo bueno les agradezco mucho agradezco a todos y todas que nos han estado viendo escuchando yo les agradezco me ha honrado mucho me ha gustado mucho esta participación y finalmente quisiera también sumarme con Marcelo a decir no solamente la defensa a la que es importante la defensa a la universidad pública sino a la democracia y al repudio a cualquier reivindicación de la dictadura me parece que esto es muy importante para quienes tenemos algunos años y vimos algunas otras cosas aunque éramos chiquitos bueno muchas gracias muchas gracias por la coordinación y Roberto y Darley muchas gracias